Esto es música en el museo y vamos a tocar Puentes de los Invisibles. Puentes para madurar, puentes para ser mejores, puentes para madurar Y aquí estás, me encontrarás, puentes para ser mejores Y así verás, encontrarás igual Y así verás, lo que siempre quisiste ser 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 Mejores, puentes para madurar, y aquí estás, me encontrarás, puentes para mejorar. Y así verás, encontrarás tu alma, y así verás, lo que siempre quisiste ser. Ser, 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 ser. Ser, ser, ser.